Hola amigos, comenzamos con un nuevo video más de mi canal, Fabi Gómez En esta ocasión me encuentro acá en el cuarto Y ahorita voy a ir a ver un pedido que me acaba de venir acá Y que bueno que me vino ahorita porque es una sorpresa para alguien Y no quería que la viera, entonces que bueno que me vino ahorita Y aquí estoy ahorita Ahorita le voy a pedir ayuda a alguien para que me ayude a llevar la caja Ya que pesa bastante creo yo Y ahorita voy a continuar Bueno y voy a ir a buscar a alguien que me ayude Yo creo que ahí está la Yasi Para que me ayude a venir la caja porque creo que pesa y no puedo hacer mucha fuerza Ahí está la Yasi Este Ahí está la Yasi Ayúdame Ahí está la Neily también Ayúdame a venir acá Es que es un regalo para Maynor Pero él no sabe Y ahorita que se está bañando voy a aprovechar a ¿Cómo se llama? Sí, esa es la caja Sí, esa es la caja Este, ayúdame a la empujar allá por Ahí está, ahorita me están mirando es que sí pesa un poco Pesa Sí, sí, aquí adentro Porque si va a salir del baño como se está bañando Ya se ve que es una caja Y ahí viene la Yasi ahorita La Neily comiendo cuchín está Ya Aquí que se queda Ah, esto no lo vamos a poner Pero ahí está mojado Ahorita hay que empujarla un poquito para atrás Así Para el tesoro que quede aquí Ahí Ahí viene Gracias Entonces ahí está Ese es el regalo que le tengo a él Es una silla Una silla así para editar videos Ya que él siempre había querido esta silla Y estaba ahorrando para esta silla Desde hace mucho tiempo Y cuando nació el bebé Se gastaron todos esos ahorros para ¿Cómo se llama? Para lo que fue del parto Para la leche del bebé Que es lo que se está gastando más ahorita Y prácticamente se le fueron Casi todos los ahorros Y No ¿Cómo se llama? No No la pudo comprar Y yo le tengo esta sorpresa Porque yo vi en internet Que vendían estas sillas Entonces yo la mandé a pedir Y hasta hoy me vino Gracias a Dios que me vino Ahorita que Minor se metió a bañar Había venido de grabar Y se metió a bañar Entonces ahorita que él salga Le voy a dar esta sorpresa A ver cómo va a reaccionar O a ver qué me va a decir Y esto yo lo compré Porque cuando Estaba en videos chapín Yo ahorré también Estuve ahorrando Y esos ahorros no los había No los había tocado No los había gastado Ni nada por el estilo Entonces Como prácticamente Él es el que está Gastando todo en lo del bebé Y todo así Que no la leche Y todo eso Entonces Y como a veces también Que Este Aquí hay varias sillas Así como esas sillas Que están ahí Y hay otras sillas Pero son muy incómodas A la hora de estar Editando los videos Ahí en el cuarto Son muy Este Hay veces Hay unas quebradas Y hay veces Él no queda bien En lo que es La altura de la mesa Dijo Y es muy incómodo No es como estar Él a veces Se desvela ahí Y no es como estar Como en una silla Cómoda Y tranquilo Editando videos Porque realmente Si me doy cuenta De que editar videos Cuesta bastante A pesar de que Maynor No 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 Este No edita Así al cien Dijo Sino que solo son unos Cuantos arreglos Que le hacen Entonces Este Creo que Bueno Ya ahorita Que Que pude Le voy a dar Este regalo Y Espero no me diga De que Que Ay no sé No sé cómo Voy a reaccionar Yo sé que es algo Que él ha querido Bastante Pero Pero no sé Cómo vaya a reaccionar Y Y así Pero bueno Voy a salirme Aquí Porque sin eso Va a entrar Ay Va a entrar aquí Y va a ver Que yo estoy ahí Metida Se va a dar cuenta Entonces Voy a esperar A que salga Aquí afuera Voy a hacer Voy a actuar normal Voy a hacer así como que Estoy grabando Un video normal Pero bueno Ojalá Este Le guste Porque realmente Hice Un esfuerzo Para conseguir Esa cia Ya que Este Estaba preguntando En varias Agencias De aquí De aquí Pero son muy caras Y no Había un color Así bonito Que a mí me gustara Estas patojas ¿Qué? Ahí están las patojas Pero bueno Entonces hoy Que conseguí esa No ha salido Pero yo creo Que ya va a salir Este Ahorita que la conseguí Espero les guste Porque escogí un color Que Quería un color rojo Con negro Que es el color favorito De él Pero no Encontré Encontré Solo un color Blanco Y negro Yo creo Que ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Este Ya va a salir Mayna Aquí están Aquí están las patojas ¿Qué? ¿Qué dios? Para desfilar Así Ya no puedo Esa ver Este que la voy a cortar Va Entró un ratito ¿Entró un ratito? Todo así Me está pasando Y así Este Esas patojas No me dejan Concentrarme Pero bueno Entonces Este Voy a esperar A ver que Como sea Bueno Entonces ya apagó La luz Y ya va saliendo Creo Pero bueno Nada Estoy grabando aquí Como te sales de bañar Y viendo No Lo que pasa Es que estoy haciendo Así lo que hacemos En En todo el día Solo que ahorita Ya es de tarde Entonces Grabé por pedacitos Y ahorita Que ya es tarde Empecé a grabar Otra vez Va Cierro la puerta Bueno Vamos a esperar A que Salga A ver A ver Como reacciona Espero les guste Ahí ve Ahí ve Sí porque Ahí hay luz Ahí se Todo oscuro Se mira Es que Te tengo Una sorpresa Y Otra Sí O sea Mentira Este Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí 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 Sígueme a mí Sigue la luz Sigue la cámara Espera Vamos a abrir Aquí Toma Así Entra 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 Aquí Quédate Ahí Sí Adivina Qué Es No porque El aire acondicionado No viene así Destáfalo Y mira Qué Es Mira Apuérate Apuérate Antes de que Me arrepienta Y lo devuelva Qué Es ¿Dónde Dice? Ah Me olvidó Tapar Ah Esta forma Destáfalo ¿Será Que Es Yo No Sé La pedí Por internet Porque Es que Estuve buscando Pero Aquí no había Del color Que a ti Te gusta Y Y estuve Buscando Pero hasta Al fin Que encontré Ábrela Esta Igual Hay que Armarla Sí Y hoy Me vino Y por eso Salí corriendo Cuando te metiste A bañar Destáfalo Destáfalo Va Voy a enfocar Por otro lado Ahí está Coma Cebuya Le habían dicho Que le pegaran Goma Mejor Y por eso Este Como se llama Ya empecé A grabar Tarde Porque Me vino Ya tarde Sigue 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 sacando No pude conseguir Del color Que a ti Te gusta Pero Ese color Estaba bonito Bueno A mí me gustó Esta es la La mano Ajá Este es Carrito De aquí Ah De aquí Así como Camiones Ah Esa es La almohadita Y ya viste Es el color Ahí Una almohadita Viene Gracias Vaya Mira ahí Ahí estamos Mira 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 Bueno Muchas gracias De nada Mira No se vio Sí Ahí viene Todo Y esto Si no viene En inglés Para que Entiendas Esta parte Va para arriba Dice Ah Sí Ahí tiene Como se llama O sea Que se va a poner Mi trasero ¿Tal vez no? O ese Bien Es el respaldo Quizás Sí Ah Ah Es Como O una Que hamburguesa Nueva Ah Abajo Es así Como eso Está Es como Que estuvieras Destapando Un montón De regalos Ay Como que estuvieras Destapando Un montón De regalos Y esto De la espalda Ajá Eso sí Si pesaba Con qué razón Pesaba Acaba de pintar Por eso Está todo mojado Es grande Es que a mí Me mandaron Las medidas Pero Yo no sé De medidas Yo solo dije Ah bueno Dije Sí Ya ves Aquí me voy Aquí ¿Y será que Lo tienes Más Desde ahorita Si quieres Sí Mejor Porque así De una vez Te la llevas Para allá O la dejas Acá No sé Vaya De nada Por cierto Yo tenía plan De comprarlo Pero ya no me alcanzo Bueno todavía Me alcanzaba Pero puede Quizás De una emergencia Y prefiero Mejor abonar Con el bebé Entonces Gracias Oye ¿Dónde sacaste De mi amor? De cuando Trabajaba De ahí Con Roma Ah Sí Sí Yo no me lo gasté Eso sí Es una buena Bueno Vamos a dejar Este video Por aquí Yo voy a empezar A armar La silla Y ojalá Que termine bien Nos vemos Adiós